Música 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 Somse ese triste hombre que la debe responder le dará en su mente el rostro y el nombre de la mujer amada No quiero imaginar nada, no sabe que mi alma, solo por ella estoy. No quiero imaginar nada, 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 no quiero imaginar ¡Gracias por ver el capricho de la ciudad! ¡Gracias por ver el corazón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!